Love, love, you're already home Party's over and you don't look so good Ha, baby, sin I need late, this couldn't do my spam every day Ma, me dejan en un lugar que todos le llaman colegio Con un misterio y una pinta de monasterio que Seguro no es un cementerio, sino porque todos los niños lloran y están corriendo Mama, en serio, no me quedo ni muerto, ya te puede poner como quiera que no te suelto, eh